Hola amigos, para la lección de hoy voy a utilizar esta guitarra acústica Sound Seition Compañera. Es una acústica de formato reducido. Si quieres ver la video review completa, te dejo el enlace por aquí abajo. Hoy vamos a aprender a tocar Yale House Rock. Es sin duda una de las mejores canciones de rock and roll de toda la historia y uno de los grandes éxitos de Elvis, aunque él no fue el compositor. Se grabó en 1957 y tiene unas guitarras que son muy interesantes de aprender si te gusta el rock and roll. ¿Quieres saber cómo se toca esta canción? Pues ya sabes, quédate y vamos a ello. Antes de empezar, tengo que decirte que la canción original está grabada a medio tono abajo, pero nosotros vamos a utilizar afinación estándar. Esto quiere decir que si después quieres tocarlo con la grabación original, tendrás que afinar tu guitarra medio tono abajo. Si quieres tener el pdf con la letra de acordes, la tablatura y las pistas de acompañamiento, te recuerdo que las tienes disponibles en guitarraviva.com. Dicho eso, vamos a empezar aprendiendo lo que es la intro y estrofa, que suena así. Así de sencillo. Vamos a empezar poniendo un acorde de Re Mayor, que seguramente ya lo conocerás. Y lo vamos a arrastrar un traste arriba. Y ahí vamos a tener el primer acorde, que va a ser un Re sostenido. Este solo arpegiaremos las tres primeras cuerdas, ¿vale? Ten cuidado con esto. Yo utilizo lo que es el pulgar para taparlo, pero si no, pulsa las tres primeras cuerdas. Y ahora arrastro un traste arriba. Y sería un Mi y doy ahí. Y ya lo tengo. Lo hace varias veces y entonces llegamos a lo que es la otra parte de la canción, que podríamos denominarlo el estribillo. Y aquí empieza el riff de guitarra, que hace así. Así. Esa es toda la canción. Vamos a ver en detenimiento este riff, que es siempre el mismo patrón que se va repitiendo una y otra vez. Vamos a empezar dando en quinta cuerda al aire, dos veces. Ahora pulsamos en traste cuatro de la quinta cuerda. Ahora en traste dos de la cuarta. Y damos en traste cuatro de la cuarta. Y levantamos y traste dos de la cuarta. Este es el primer riff. Tocado despacito es... Bien. Sería así. Lo hace dos veces y pasamos al mismo riff con una cuerda abajo. Lo que sería en Mi. Y hacemos el mismo movimiento, el mismo dibujo. Y ahora vamos así. Fíjate. Justamente donde estamos, en traste dos de la quinta cuerda. Damos dos veces. Y ahora, arrastramos. Ponemos el dedo anular en traste cuatro de la quinta cuerda y arrastramos hasta el traste seis. Damos dos veces. Ahora en cuarta cuerda, traste cuatro. Dos veces. Y traste seis de la cuarta cuerda. Y aquí. ¿Vale? Ahora volvemos a La. El mismo que hemos hecho antes. Quinta cuerda al aire. Y vamos a Mi. Bien. Vamos a hacerlo despacito sin parar. ¿Vale? Tres y... Música Para ahí, justamente. Ten en cuenta que yo lo estoy haciendo con un pequeño... Taca, 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 taca. Que es el swing, ¿vale? Pero realmente la canción va taca, 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 ¿vale? Va así. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Tres y... Música Y vuelve a empezar. Fíjate bien en el final porque a mí me ha costado un poco pillarlo. Es simplemente... Taca, 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 taca. Y la segunda vez de... Taca, 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 taca. Se queda aquí y empezamos. Y yo ya lo que hago es dar hacia arriba. Taca, 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 taca. Esa es toda la canción. Vamos a tocarla una vez más juntos y después te digo dónde está la pista para que puedas practicarlo junto conmigo. Venga. Empezamos. Intro. Taca, taca, taca. Taca, taca, taca. ¡Gracias por ver! Y volveré a empezar una y otra vez. Después cuando llega al solo, la parte del solo varía un poquito porque hace así. Y empieza en la, mi, si, la y mi. Y ya tienes la canción entera. ¿Ahora sabes lo que pega? Pues que vayas a practicarlo, te dejo lo que es yo tocando junto con la canción original. Aquí no lo puedo hacer en este canal porque ya sabéis cómo está el tema de los derechos de autor y YouTube. Pero bueno, os dejo el enlace aquí abajo para que vayáis al segundo canal de Guitarra Viva y pongáis en práctica lo aprendido. Antes de despedirme, te recuerdo que en GuitarraViva.com sí lo tienes para que puedas practicarlo junto con la pista de acompañamiento y puedas disfrutarlo. Además de tocarlo a varias velocidades junto conmigo. Te espero allí, en GuitarraViva.com. ¡Nos vemos!